Hola, yo soy Daniela Perea de Torreón, Coahuila. César de Torreón, Coahuila igual. Yo soy Valentina de Torreón, Coahuila. Yo soy César de Torreón, Coahuila. Nosotros normalmente venimos dos veces al año aquí al CIF. Antes veníamos en Castilla, ya nos vimos en El Moro. Ya tenemos cuatro habitaciones aquí en El Marina. El Marina nos atrapó y procuramos venir una vez al año. Esta vez vamos a venir dos veces. ¿Qué puedo decir? Ya tenemos yo creo que cinco años viniendo al CIF. O sea, sí, nos gusta mucho venir al Puerto de Mazatlán. Y nos gusta mucho, o sea, nuestra primera opción siempre es el CIF. Y nos gusta mucho, este, cómo nos tratan, la calidad humana que tienen cada uno de sus empleados. Nos gusta, ahora con lo que hay de la nueva normalidad, nos gusta aún así, o sea, no hay así como que tanta diferencia de que esté muy, muchas cosas así que te incomoden, no. Al contrario, te hacen sentir protegido. Traemos cubrebocas en algunas ciertas áreas y en otras estamos más libres, pero siempre con la comodidad de siempre. Y con la comida rica, todo está muy padre, como siempre, y nos sentimos siempre muy a gusto. No, y también aquí el hotel tiene para todos, ¿sí? A nosotros, ahora no se pudo ir a hacer gimnasio, pero normalmente nos levantamos a las seis de la mañana y ya estamos en la casa club haciendo el gimnasio. Regresamos, desayunamos, vamos por los niños y ya nos vamos directamente a la alberca y ya no tenemos que, este, bueno, nosotros en nuestro caso, no hay que levantar a los niños, cambiarlos, llevarlos al centro, hacer fila para comer, ¿no? Y aquí tienes todo, 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 todo la comodidad. Este, y esas son las cosas de las que, pues nosotros así como para chicos, niños que tenemos, pues se nos hace muy, muy práctico, muy práctico aquí el, lo que es el hotel. Y aparte, si no te puedes aburrir, tiene el oriental, tiene el argentino, tiene el italiano, tiene el mexicano y, pues, las dos especialidades. Y, pues, no, la verdad, normalmente venimos seis semanas mínimo, no, seis días mínimo y. Sí, se nos hace poco. Se nos hace poco, pero sí, a veces es necesario volver a, a nuestra vida y, pues, a mi hija le gusta mucho. ¿Qué te gusta, hija? En el kids club. En el kids club. Porque hay pinta vinical, podemos decorar pasteles, pintar en cerámica, nos podemos divertir. Sí, no, y aparte, pues ahí, César Daigle Castillas ya lo conocemos desde hace cinco años. A Leti, a Susana, a Perla, son sus maestras. Sí, yo creo que aparte del servicio que nos ofrecen aquí, yo creo que es importante el trato que te den como persona. Yo pienso que es una de las cosas que te hacen volver al lugar, que te hacen sentir cómodo. Y, pues, ya, ya estamos planeando nuestras vacaciones del próximo año, ¿sí? No, pues, nosotros somos la familia Casas Perea de Torreón y a amigos del CID desde hace cinco o seis años, aproximadamente. Y aquí seguimos. Bye. 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 Bye.